En el marco de la Operación Bogotá, fuimos alertados sobre el hurto de un teléfono móvil de alta gama al interior de uno de nuestros articulados. De manera inmediata, nuestras unidades policiales que se encontraban en la estación de Transmilenio Universidades, así como la reacción motorizada que se encuentra sobre la troncal Avenida El Dorado, reaccionan, llegan al sitio, no permite que ninguno de los pasajeros desciendan del articulado. Realizan el registro a personas e identificación de las mismas. Una mujer lanza el celular debajo de una de las sillas. Se identifica a la mujer, asimismo dos hombres que la acompañaban. Uno de ellos vestía el uniforme de una institución educativa reconocida a nivel nacional. Los dos hombres y la mujer son capturados por el delito de hurto, quienes son reconocidos personas que se dedican a este tipo de hurtos a través de la modalidad de cosquilleo. El denunciante fue llevado a la URI de la Fiscalía General de la Nación y los capturados fueron puestos a disposición por el delito de hurto.